Yo vengo desde Punto Fijo, Falcón, a una consulta que tenía que hacerme con el cirujano, pero no pude llegar ahora, la perdí. Explicó a la Voz de América la venezolana Ana González desde el lado colombiano del Puente Internacional Simón Bolívar, al que llegó tras arriesgarse el pasado martes 2 de abril a cruzar por encima de los contenedores instalados por la Guardia Venezolana. Los obstáculos fueron instalados tras el cierre ordenado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y tuvo que superarlos para darle seguimiento a la operación de Corazón Abierto, a la que fue sometida hace un año en Colombia. Con ella venía su nieto. Él me lo pasó, una señora se lo echó arriba en los brazos, en los hombros y lo pasó. Yo pasé agarrada de ella. Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, alrededor de 46 mil personas desesperadas forzaron su paso creando dificultades para controlar la situación a las autoridades de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. Muchos de ellos aseguran que no han podido utilizar las trochas, los pasos irregulares que se han establecido debido a que el río se ha crecido y ha generado dificultades para muchos de ellos. Una situación que se desarrolla en este punto entre los dos países. Colombia ha recibido... William Spindler, vocero de ACNUR para la situación de los venezolanos, habló de este tema con la voz de América desde la frontera. Es muy preocupante el hecho de que muchas personas se están pasando por pasos irregulares. Esto los pone en peligro físicamente. También el hecho de que están pasando una situación de irregularidad los hace vulnerables a la explotación, al tráfico de seres humanos, a todo tipo de explotación. Algo a lo que según la educadora venezolana jubilada Luisa Acevedo, que vive en San Antonio del Táchira, se exponen por desesperación. Esto da tristeza y lo que tenemos es una depresión constante. Eso ya no hay forma de evitar. Vivir en un país donde tú no puedes satisfacer tus necesidades básicas, donde te levantas sin luz, sin agua, sin telefonía, de ningún tipo, sin ningún tipo de servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Colombia.